Veníamos libre desde el miércoles adelante, digo, aprovechemos el miércoles, tengamos reunión miércoles y jueves, celebremos el aniversario, disfrutemos de la palabra de Dios y de todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Estás contento o no? Así que yo creo que vamos a tener días de fiesta. Usted sabe cómo es esto, ¿no? En la medida que avanzamos, el nivel de gloria, los niveles de revelación van aumentando en la medida que vamos avanzando en todo esto, por eso nos esperan días de gloria. Dígaselo al que tiene al lado suyo, dígale con mucho amor, dígale nos esperan días de gloria, ¿sí? Dígaselo con mucho amor. Yo creo que Dios nos quiere tanto a usted, a mí y a todos los que estamos en esta noche, Dios nos quiere sorprender. Me gustan mucho las espigas que han puesto, los manojitos. Dios, ¿tiene que haber andado alguna ruta acá adentro? Ah, ¿una ruta o varias ruta? ¿Una ruta o varias? Varias, ¿no? Después yo quiero saber los nombres, porque es importante, si han recogido las espigas, hay que saber quiénes son. También hay que saber las que no estuvieron, ¿o no? Porque usted sabe que bíblicamente las noemí no estuvieron, las ruta estuvieron, las ruta se hicieron herederas de todo, las noemí solamente las invitaron a la boda. No, pero bueno, vamos a por la fe decir que estuvieron todas las ruta. Quiero, quiero, la verdad que quiero que reciba los saludos de los diferentes hombres de Dios que usted conoce, como al apóstol Aníbal. Hay muchos otros que le han mandado saludos, pero usted no los conoce, ¿sí? Pero voy a pedirle al capítulo. Bien, diferentes hombres de Dios que le han estado... Un poquito más, ¿puedes decir? Un poquito más, ¿no? No, sí. ¿Por qué? Gracias, Víctor. Bien, entonces, los diferentes hombres de Dios con los que hemos estado ministrando al Señor, pero hay algunos que usted los conoce, como al apóstol Aníbal Gione, que le manda muchísimos saludos a todos, a muchos de ustedes que los conocen muy, muy de cerca, les manda muchísimos saludos. También estuvimos con el apóstol Héctor Hugo Pacheco, ¿sí? Mi apóstol, también les manda muchos saludos y va a estar con nosotros, con la ayuda del Padre, creo que desde el 4 de octubre, si no me equivoco, del 4 al... va a ser una visita larga, va a estar prácticamente todo el mes de octubre con nosotros, va a estar porque vamos a estar aquí, va a estar visitando algunas iglesias y también vamos a estar viajando con él, pero lo vamos a tener prácticamente todo el mes de octubre, así que preparemos, ¿no? para que lo podamos recibir. El apóstol Aníbal va a estar en el mes de septiembre con nosotros, ¿sí? Ministrando la palabra del Señor. Y bueno, realmente, realmente muy feliz de todo lo que el Señor está haciendo. Estuvimos en Iguazú con el hijo de la pastora Miriam. ¿Cuántos la conocen a la pastora Miriam? No hace falta que se ponga ella de pie para que usted la conozca. Estuvimos con el hijo de la pastora Miriam, la verdad que una congregación hermosa en Iguazú. Estuvimos ahí, me llevó, fuimos a las cataratas del Iguazú. La verdad que me han tratado en esa ciudad de una manera realmente increíble. Primero que nada, bueno, la gente maravillosa, extraordinaria, la atención, de la forma que me han tratado, de la forma que me recibieron, que me atendieron, con qué corazón recibieron la palabra y todo lo que fuimos a llevar, con qué honra también la recibieron. Pero también la tierra, me impactó muchísimo la tierra. Yo no conocía ese lugar del mundo realmente. ¿Quiénes conocen las cataratas del Iguazú, de los que están aquí? A ver, las cataratas. ¿Sí? Lo que le llaman la garganta del enemigo. ¿Sabe que me llamó mi apóstol? Yo estaba justamente caminando con un hermano de la iglesia y me dice, Alberto, ¿dónde estás? Él... Y le digo, más o menos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, en este momento estoy atravesado en la garganta del enemigo. Estábamos ahí, la verdad que impresionante, la gente que no conoce ese lugar. Yo lo había visto por videos y fotos, como todo el mundo, pero la verdad que otra cosa es estar ahí. Primero, que una cosa es el lugar y otra cosa es todo el entorno, llegar hasta el lugar. Porque yo jamás me imaginé que era lo que es. Es un río inmensamente ancho, que en definitiva tiene como un gran pozo en el medio, lo que forma lo que conocemos como la garganta del diablo. ¿Sí? O las cataratas del Iguazú. Los pastores se juntaron ahí para cambiarle el nombre, le quisieron poner la garganta de Dios. Pero no se ha podido. Pero oremos para que en los próximos años le podamos cambiar el nombre. ¿Vio que si usted le dice a la gente, vamos a ir a la garganta de Dios, la gente como que no, a lo mejor ni van, pero le dicen, vamos a ir a la garganta del diablo y usted las va a ver a las hermanas. Corrían para allá algunos. No, tremendo. La verdad que tremendo, la verdad que un panorama realmente impresionante. Impresionante. Así que yo estoy súper agradecido de la manera que nos han tratado en todos los lugares. Le mandan mucho cariño también a la pastora Miriam de allá. La quieren muchísimo. He estado ahí. Tenemos que reconocer que he estado ahí porque la pastora ha dejado una huella en la congregación. Estuvo predicando en aquel lugar. Fueron un montón de pastores de la zona a ese lugar, a la iglesia. A la iglesia, una iglesia como de 30 y pico de años, ¿no? En ese lugar, el pastor, un hombre precioso. Y realmente hicimos una amistad maravillosa. He quedado de volver para allá. Solamente tenemos que orar a Dios para ver cuándo. Yo en septiembre tengo que volver a la Argentina. Posiblemente vuelva a las cataratas, aunque sea un día. Pero bueno, la verdad que impresionante. Impresionante las cosas que hemos vivido. Cada viaje va tomando una envergadura diferente. No había ido yo para el norte argentino. Estuve en Iguazú y estuve en Tucumán. En Tucumán tuvimos un congreso impresionante. La verdad que impresionante el congreso que tuvimos ahí en Tucumán junto a un apóstol que seguramente lo va a conocer en el futuro. Es el apóstol Daniel Monzón. La verdad que tremendamente bendecido con toda esa gente. El trato y de la manera habíamos fácil, habíamos como 10 oradores al congreso invitados. Habían empezado el día jueves. Uno de esos oradores era mi apóstol. Y la verdad que realmente impresionante lo que hemos vivido en el congreso. Me dieron a mí para predicar el sábado por la noche, el domingo por la mañana. Sábado en la tarde dos veces. El domingo por la mañana volví a ministrar. Donde iba a cerrar por la noche el domingo el congreso. Pero yo me tenía que volver a Buenos Aires. Así que, pero impresionante. Yo estoy impresionado. No sé cómo transmitirle. Porque yo sé que hay mucha gente que por más que yo le explique. Hay muchas personas que no conocieron el mover evangélico o cristiano en la Argentina. Hay otros que no lo han visto. Entonces, pero está tomando unas magnitudes la palabra en aquel lugar. Que yo realmente estoy sorprendido. Si fuera por ello, ellos quieren que esté todos los meses allá. Y ya otros hombres me hicieron proposiciones de irme para allá a vivir aquel lugar. Para que me instale en la Argentina, en diferentes lugares. La asamblea de Dios me ha pedido que me instale en Tucumán, en Buenos Aires, en Santa Fe. Para que nos establezcamos y podamos llevar la visión por Latinoamérica. Realmente impresionante. Yo decía, cualquier hombre que no está claro de la visión. Y está claro de para qué Dios lo ha llamado y a qué Dios lo ha llamado a funcionar. Aceptaría. Porque las proposiciones, yo jamás me he enfrentado a proposiciones tan terribles. Como las que me han hecho en todas partes, en cuatro o cinco lugares del país. Donde hay un anhelo por recibir la palabra de una manera tremenda. Pero yo estoy aquí, yo amo España. Y yo empiezo a extrañar. Cuando estoy allá, empiezo a extrañar la tierra. Empiezo a ver un montón de cosas. Y empiezo a querer volver urgente. Es increíble. A pesar, tengo que decirle, que a pesar de que la excelencia, ¿no? La excelencia. Me llevaron, el hijo de la pastora Miriam, me llevó a un hotel. Me escribe, me dice, ¿dónde quiere el hotel? ¿En la selva o en el centro de Iguazú? Yo no sabía que era toda una ciudad hotelera. Está la triple frontera. Está Ciudad del Este a un kilómetro. O sea, cruzando una tela. Estaba Ciudad del Este y cruzando una tela está la otra. Usted ve de un monte, ve los coches, ve todo. De la ciudad de Brasil, ¿no? Foz y Iguazú. Se ve todo. De un lado se ve para el otro. Los que han estado ahí. ¿Quién ha estado en la triple frontera? Derli. ¿De qué lado ha estado Derli? De la triple. En las tres ha estado Derli. Solamente Derli, ¿no? ¿Quién más ha estado ahí? Ah, también. Ahí está la hermana Noelia, que es de allá. Claro. Natanael. También lo extrañan en la triple frontera, ¿eh? Y usted sabe de que estuvimos ahí realmente yo impresionados por la belleza natural. Me llevaron a un hotel. Bueno, le digo, yo prefiero en el centro. Me dio cosa a la selva. Digo, no sé qué es lo que habrá. Digo, no vaya a ser que me lleven ahí. Me arrepienta. Después, como no conozco, le digo yo, ¿pero por qué la selva? Me dice, porque está en el medio de la selva. Y de ahí ve todo. Claro. Íbamos por la calle caminando y salían los animalitos en el camino. De todo tipo de animales. De todo tipo. Cosas rarísimas. Hasta una suegra se nos cruzó en la carretera. Imagínense usted ver todo ese mundo desconocido. Y me llevaron a un hotel y una de las cosas que me dejó impresionado es de que la cama, la cama, la medí porque me llamó la atención el ancho. Medía cuatro metros de ancho. Cuatro metros. Entonces yo le digo, mire, le digo, acá cabe toda una familia, acá. No hace falta que les pongan individuales, acá los meten a todos. Yo no había visto en ninguna otra parte, he estado en otros lugares también lindos, pero una cama de ese tamaño, era como que habían juntado dos camas de dos plazas, pero en realidad era una gran cama. Así que uno no sabía si dormir atravesado. ¿Cuál era él? ¿Cuál era él? ¿Alex hubiera andado ahí? No está Alex, ¿no? Alex cabía de cualquier manera ahí. La verdad que impresionante el trato. Impresionante, impresionante el trato recibido en todas partes. Solamente una cosa me da pena, que vamos a esos lugares, semejantes hoteles, semejantes cosas, pero uno no tiene tiempo de disfrutar nada. Tremendo. El hotel tenía la habitación jacuzzi con hidromasaje. Todo. Cuando me llevaron me tuvieron que llevar en anda porque me llegué yo de viaje y me hicieron predicar dos veces. Y en la mañana me hicieron predicar dos veces más para matrimonio y para solteros y todo eso. Y después me llevaron, me llevaron, ya no podía, imagínense, no tenía ganas ni de comer. Pero la verdad que impresionante, impresionante lo que Dios está haciendo allá. Bueno, yo también les cuento a ellos, y ellos hay cosas que usted está viviendo que ellos no lo pueden, no lo creen. Yo les cuento allá que tenemos reuniones los lunes, por ejemplo. Y ellos me dicen, apóstol, si acá en Argentina no podemos juntar los lunes la gente. Si la citamos un lunes a la gente, una reunión la gente no viene. Y le digo, no sé, para nosotros es más. La reunión más importante que tenemos es la reunión de los lunes. Y yo les predico las cosas que usted está acostumbrado a escuchar acá, que para nosotros es normal. Y ellos dicen, esto es para una reunión de apóstoles. No, esto es para, esto lo comen allá a todos. Es normal para la gente escuchar esa dimensión de palabra. Entonces la gente, hay cosas que usted está viviendo que allá la gente no lo podría creer tampoco. Así que, bueno, está contento esta noche. Yo creo que vamos a vivir cosas realmente impresionantes en el próximo tiempo. No sé cómo, no sé lo que vamos a hacer. Estoy a punto de, ya en el mes de septiembre cuando vaya, yo he estado haciendo, prácticamente estoy yendo casi cada dos meses ya. Y estamos trabajando para hacer una agenda anual en el 2013 para poder meter las escuelas de adiestramiento ministerial. No voy a poder ir yo, me imagino, seis veces anuales a la Argentina, ¿no? Como está planificado. Pero vamos a armar equipos para que podamos atender y llevarle el mensaje, la estructura de la palabra que ama la iglesia en todos los puntos del país donde se han abierto puertas muy grandes. Las puertas que se han abierto, los hombres que me reciben a mí son todos apóstoles de muchos años, cabeza de ministerios. Cada uno de ellos tiene, el que menos tiene, 50, 60 iglesias en el país. Yo creo que la pastora Miriam se acuerda del apóstol Daniel Monzón. Entonces son hombres, son hombres como el mismo apóstol de nosotros y mucha gente de mucha trayectoria, con mucho andar en el Evangelio. Pero Dios nos ha dado una gracia para poder llevar el mensaje. Así que yo quiero que eso lo aprovechemos, que sea motivo de sus oraciones y que usted pueda ver. Yo le transmito esto, por supuesto, para contarle, para integrarlo, para que usted se goce, pero por sobre todas las cosas, para que usted se sienta protagonista de la película. Amén. Y no lo vaya a mirar desde afuera y no lo vaya a ver. Para mí, es nuevo, estoy asombrado, pero tengo que reconocer, y la gente que lleva más años conmigo saben de que yo les he dicho, hace años yo les dije de que esto venía. Así como yo les digo ahora de que vienen muchísimas cosas más. Realmente es tremendo. No lo está haciendo ninguna otra cosa, lo está haciendo la palabra. Es el mover de la palabra. Eso es lo que más feliz me pone. Porque si dijéramos, no, lo hacen que lo quieren a Alberto, porque lo quieren a fulano, sería otra cosa. Pero lo está haciendo la Escritura. La Escritura, el amor y la pasión por la palabra. Por eso aprovecho para decírselo esta noche, vamos a celebrar los seis años que nosotros tenemos en este lugar. Marcará un antes y un después en la trayectoria de la vida de nosotros. Nosotros sabemos que seis años tenemos que reconocer para un ministerio seis años de muy poco tiempo. Seis años es un lapso muy corto de tiempo. Un ministerio, un ministerio para que tenga un golpe y una envergadura en una nación, ni hablar en el mundo, deberían pasar por lo menos diez años. Para saber si un hombre va a tener un golpe a nivel mundial o va a afectar en otras naciones. Pero nosotros ya lo estamos viviendo. Dios ya lo ha traído a las manos de nosotros. Vamos a ver, en la medida que avancemos, vamos a ver de que los niveles de gracia, de gloria y de revelación, no ya por nosotros, sino por causa de las naciones, se van a ir aumentando. Amén. Así que yo quiero que usted lo toque al que tiene al lado suyo y dígale, Dios te quiere hacer un protagonista, dígale, de todo esto. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted de que Dios lo quiere hacer funcionar a usted como un protagonista? ¿Lo cree o no? Dios lo quiere hacer funcionar como un... Dios quiere darle protagonismo en la historia, por supuesto, de que la cosa va a ir a más. Yo lo animo, yo lo animo a creerle a Dios, yo lo animo a interiorizarse de cómo funciona el reino y cómo funciona esto tan maravilloso que Dios quiere traer a su iglesia. Yo esta noche quiero hablarle de todo esto, porque si nosotros observamos, ¿sí? Yo estaba... Estábamos en Tucumán, estaba con... Ya le voy... No sé si a alguno les podré mostrar fotos. Estuvimos ministrando en un lugar muy grande que ha comprado el apóstol Daniel en el centro de Tucumán. Recibe un milagro, el hombre le pide un millón de dólares por un templo. Recibe un milagro, viene un hombre de los Estados Unidos y le dice, yo le compro el templo. Y le compró el templo a Daniel. A Daniel Monzón. Le compró el lugar en un millón de dólares. Le dijo el hombre, le dijo el hombre, usted me va a tener que devolver el dinero. Le dijo, yo se lo voy a comprar, usted me lo va a tener que devolver al dinero. ¿Usted está dispuesto? Le dijo el apóstol, yo lo devuelvo al dinero. Porque él pagaba, creo que tres mil euros mensuales, tres mil dólares mensuales de alquiler en un lugar. Le dice, yo se lo devuelvo, le voy a dar tres mil dólares por mes, como si estuviera pagando el alquiler, pero estoy devolviendo la propiedad. El hombre le dice, perfecto, lo llama el hombre y le dice, Dios me habló, le dice, que no me pague tres mil dólares por mes. Devuélvame treinta y tres mil dólares y yo le regalo los novecientos, ¿cuánto es? Novecientos, setenta y siete mil, ¿no? Sesenta y siete mil. Sesenta y siete. Claro, novecientos sesenta y siete mil dólares. Pero usted me tiene que devolver treinta y tres. Así que él le llevó los treinta y tres mil dólares, hicieron una ofrenda gigante, son mucha gente, deben ser unos dos mil, hicieron, levantaron la ofrenda, apuntaron los treinta y tres mil dólares, se lo dieron al hombre y el hombre lo eximió de toda deuda. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que, tremendo las cosas que Dios hace. Impresionante. Así que, pero también un hombre, un hombre, un hombre mayor, un hombre de mucho sacrificio. me contaba de que tomaba un coche, un coche cero kilómetros, le dura dos años. Le está haciendo aproximadamente cuatrocientos mil, doscientos mil kilómetros por año un coche. Así que los agarra y en dos años les hace cuatrocientos mil y los entrega. Y usted dice, paseando de turismo, no, viendo las obras por toda la Argentina. Usted sabe que allá los tirones son de mil, de dos mil y de tres mil kilómetros. Y dice, yo no puedo andar en avión. Dice, no puedo, me da miedo el avión, así que voy en auto. Así que cuando tiene que hacer tres mil, cuatro mil y cinco mil kilómetros, los hace en coche. ¿Sabe lo que es eso? Está un fin de semana en la iglesia, tres fines de semana en la calle, manejando y predicando. Así que no. Entonces, la verdad es que, verdaderamente, yo hablaba con todos ellos. y ellos entienden, imagínense que la denominación esa, es una denominación que tiene sesenta años en la Argentina. Dios la visita en los últimos siete años, ¿sí? La visita en los últimos siete años, en algunos lugares, en otros nueve, siete, ocho años, trae un nivel de revelación. Y hoy día, hoy día la iglesia, escuche esto, en el año sesenta, en el año cincuenta, maneja un movimiento, un avivamiento tan grande, la denominación esa, que imagínense que cada congregación hoy tiene treinta, cuarenta, cincuenta templos propios, como nos pasa al apóstol Hugo en la provincia de Mendoza. O sea que hubo un avivamiento tan grande en aquella época, pero eso se apagó. La iglesia cayó en la religión, una monotonía dentro de la iglesia, se empezaron a poner dogmas, estructuras humanas, que la desintegró a la denominación. Pero se ha levantado una nueva generación de hombres, con una revelación tan poderosa en la palabra, que está trayendo un nuevo avivamiento a la Argentina. Pero no es un avivamiento de salvación, es un avivamiento de revelación en la palabra, donde muchísima iglesia, imagínense, que aproximadamente la denominación en la Argentina plantó unas cuatro mil iglesias, desde el año cuarenta, cuando empiezan a llegar los misioneros, desde el año cuarenta hasta el mil novecientos noventa, aproximadamente. En el mil novecientos noventa, la iglesia toca a fondo en el sentido de que se había estructurado tanto y se había desintegrado en tantas áreas, y entra un avivamiento de la palabra y los apóstoles capturan la visión, por ejemplo, de cobertura. Y la iglesia, lo que hizo, escuche, 1940, al mil novecientos noventa, ¿cuántos años son? Cincuenta años. En cincuenta años, plantaron cuatro mil y pico de iglesias. En cincuenta años. Pero solamente en lo que va, escuche esto, desde el año dos mil hasta ahora, se ha duplicado. O sea que lo que se hizo antes en cincuenta años, ahora se ha hecho solo en diez. Nosotros solamente tenemos que verlo en el ministerio de nuestro apóstol, el apóstol Hugo. La iglesia cuando él la toma, la toma con treinta anexos, ¿sí? Prácticamente vacío, pero la toma con treinta anexos. Pero hoy día se multiplicó. Eso fue lo que se hizo desde el año sesenta, ¿sí? Desde el año sesenta hasta el año dos mil, pero en diez años él lo multiplicó. Quiere decir que la iglesia está viviendo a dimensiones que por el hecho de ver la historia, nosotros desde una óptica la vemos, no pareciera, pero la cosa va muy rápido. Yo quiero que usted se lo diga al que tiene al lado suyo, dígale, la cosa va muy rápido. Entonces, yo veo de que Dios se está levantando una estructura de hombres muy fuertes en la palabra para contener todo aquello que hicieron los grandes movimientos evangelísticos. Grandes movimientos evangelísticos trajeron un mover y una multiplicación de la iglesia, pero hoy tenemos que reconocer que una gran parte de la iglesia, iglesias completas están sin dirección, sobre todo en la Argentina. Entonces Dios está levantando un movimiento apostólico que les está bajando el diseño para que ellos puedan nuevamente tomar un curso y la cosa comience a fluir de nuevo. Amén. Entonces yo creo que de alguna manera el Padre está trabajando de esa forma, no solamente en la Argentina, es en todas partes, pero ahí, por supuesto, ahí es muy grande, muy grande, la necesidad de la palabra. Amén. Y nosotros pensábamos que era en España. Yo creo que pensábamos de que la gran necesidad estaba en Europa. En Sudamérica la necesidad es realmente tremenda. Por supuesto que las necesidades son diferentes, pero hay una gran necesidad. Amén. ¿Está listo entonces para que nosotros disfrutemos de esa herencia? Entonces lo que yo quería decirle era lo que yo hablaba con apóstoles ahí. Apóstoles hoy día, hombres, no quiero decir mayores, pero hombres que tienen muchos más años de trayectoria que yo. ¿Sí? Hombres con 30, con 40, con 50 años de apostolado, de trayectoria. Entonces yo hablando con ellos en una reunión, ellos me decían a mí de que nosotros somos parte de la generación que lo va a heredar todo. Somos parte de la generación. El apóstol Aníbal me decía, Alberto, yo tengo 68 años ahora. Dice, y no sé cuánto, a pesar de que pienso de que me queda mucho hilo en el carretel, pero reconozco de que ustedes son la generación que lo va a heredar. No lo puede heredar cualquiera, lo tiene que heredar hombres de diseño. No le vamos a dejar la herencia a cualquier hombre porque lleve muchos años con nosotros. Le vamos a dejar toda nuestra estructura a hombres que hayan entendido la visión y que nos podamos ir de la tierra tranquilos, sabiendo de que cuando ellos la hereden, harán lo mismo que hicimos nosotros. Entonces yo pensaba en la responsabilidad. Yo pensaba de que ya estamos nosotros heredando. Ya estamos. Y fíjese que no hereda a quien uno quiere que herede. David quería que lo heredara Absalón. Y Absalón no lo heredó a David, lo heredó Salomón. Entonces él me decía a mí, yo sé que muchas veces puede ser que no hereden los que nosotros queríamos que heredaran. Van a heredar los que Dios ha señalado para que hereden. Pero una de las cosas que él me decía, y para mí es muy importante, y para usted lo debería por la autoridad que él tiene sobre mi vida, me decía, ustedes son uno de los herederos de muchas cosas. prepárense para los próximos años para heredar cosas que hoy día ni nos imaginamos. Que va Dios. De hecho de alguna manera no hace falta que nadie muera. Yo tengo que reconocer de que ya estamos disfrutando una herencia en muchos lugares. ¿Lo creo o no? Y usted va a decir de qué tipo la herencia. El primer nivel de herencia que vamos a recibir tiene que ver con una herencia en la palabra. Después va a venir una de carácter material o físico, por supuesto. Pero si no hacemos lo correcto con la herencia de carácter revelacional, no puede venir la otra. Por eso lo primero, más bello que nos tiene que ocurrir, es que venga la herencia de carácter, ¿sí? Revelacional. O sea, que cuando venga la palabra nosotros podamos hacer con ella lo correcto. Vamos a encontrarnos con gente que no la va a aprovechar a la palabra. Usted sabe que dice la Biblia que los que no tengan al hijo no van a tener al padre. ¿O no? ¿Sabe por qué dice la Biblia que los que no tengan al hijo no van a tener al padre? Porque para tener la herencia del padre van a tener que tener la herencia del hijo. La herencia del hijo es la palabra. Él es el verbo encarnado. Hay mucha gente que quiere al padre, pero no lo quiere al hijo. Hoy día dentro de la iglesia pasa lo mismo. Quieren la herencia del padre, pero no quieren la revelación del hijo. Y para tenerlo al padre vamos a tener que tener al hijo. Pero no como una fuerza, no forzar a la gente a amar y enamorarse del hijo. Sino que tiene que fluir en nosotros. ¿Cuánto estamos enamorados del hijo? Uy. Lo dijo de una manera como si hicieran 45 grados acá. Le salió de una manera como diciendo no doy más de ser. ¿Cuánto estamos enamorados del hijo? ¿Quiere enamorarse del hijo o no? Oiga, porque si... Escuche, si no está enamorado del hijo, esta noche estamos a tiempo. ¿Está conmigo? Quiero que entendamos, porque es posible que haya gente que todavía no se haya enamorado del hijo. La Biblia dice que él nos amó primero. Y que después nosotros llegamos a enamorarnos de él. Puede ser que todavía haya gente que esté en el proceso de sus amores. ¿Está conmigo, no? Y que se tenga que despertar eso. Por ejemplo, cuando uno está enamorado, anhela estar con él o no. ¿Sí o no? Usted no tiene que estar llamándolo. Imagínese si a usted lo tienen que estar llamando para estar con él a las 6 de la mañana. ¿O no? ¿Sí o no? Si a usted lo tienen que estar llamando a las 6 de la mañana para estar con él, déjeme decirle hoy con todo respeto y con el amor del Señor, usted todavía no se ha enamorado de él. ¿Está conmigo? No, no, no. Yo sé, capaz que usted va a decir, pero ni él es el aniversario, o sea, vamos. Pero déjeme decirle la verdad, pues. Yo quiero hablarle, quiero, 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 quiero darle forma. Escuche esto. Quiero darle forma para que lo heredemos todo. Yo quiero que, yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo, no te enojes con el apóstol. Porque Dios quiere formar un heredero, dígale. ¿Qué es lo que quiere formar Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere formar Dios? Herederos. Dígalo conmigo, herederos. ¿Usted puede creer que haya gente que no va a heredar nada? Oiga yo, la verdad. ¿Se imagina usted correr esta carrera y que lleguemos al final de la carrera? ¿Y que solamente nos quedemos con, que nos consolemos con portar la promesa solamente? Usted y yo tenemos que heredarlo todo. Ahora, escuche esto. Voy a hablarle de esto para que ya estoy en el mensaje, pero présteme mucha atención. Hay gente que quiere disfrutar de la herencia solamente y piensa que para disfrutar de la herencia se tiene que morir alguien. ¿O no? Pero para disfrutar de la herencia no tiene que morir nadie. La herencia ya está vigente. Ya la herencia, el título de la herencia, ¿dice su nombre o no? ¿Dice su nombre? A ver, a ver. Voy a volver a preguntar. Porque ya lo veo usted que está dudando el título. Hay un título, ¿sí? ¿Cómo es que le decimos aquí? Escritura. Hay una escritura. La escritura de heredero, el testamento. ¿Dice su nombre o no? Sí, pues. Usted tiene que estar seguro de que el testamento dice su nombre porque es por fe esto. Si usted empieza a claudicar, si usted empieza a dudar y dice, yo no sé si será el mío. ¿Sí? Si será el... No, no. Usted tiene que creerlo porque esto es feo o no. Ahora, escuche esto. Usted y yo no nos podemos quedar solamente con una cuestión de que el testamento dice nuestro nombre. Usted y yo sabemos de que hay una herencia para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la herencia, ¿dónde la va a disfrutar usted? O mejor dicho, ¿dónde piensa usted que hay que disfrutarla? ¿Dónde? ¿Y en el cielo no hay nada? ¿Cuál es más grande de las dos herencias? Porque tiene dos calibres. ¿Sí? Tenemos que reconocer que tiene una de calibre terrenal y una de calibre celestial. ¿Sí o no? Es cierto. La Biblia dice, por ejemplo, dice que heredarán la vida eterna. La eternidad, pero claro, la eternidad tiene que ver con otra faceta de nuestra vida. ¿O no? Pero a mí hay una que me interesa porque yo pienso que los evangélicos todos están enfocados en lo que va a pasar después de que crucen el umbral de la muerte que es lo que todo el mundo espera hoy cuando el Señor se los lleve en el rapto. Pero ustedes y yo tenemos que esperar otra etapa que es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros acá en la tierra. No vaya a ser que usted se muera y aparezca como el pródigo. Perdón, como el hermano mayor. ¿Sí? Que usted diga, bueno, al final nunca me comí un cabrito con mis amigos y el Señor le diga, cabezón, si todo siempre fue tuyo. Si no te lo comiste, no fue porque no te lo di y no te lo comiste porque no, ¿te faltó qué? ¿Ve? Porque para comerse el cabrito primero había que desangrarlo. Diga conmigo, sacrificio. Mucha gente, mucha gente no va a disfrutar del cabrito porque no usó sacrificio. No usó de sacrificio. Y usted sabe que antes de comerse el animal ellos tenían que sacrificarlo para Dios. ¿Podían comérselo al animal sacrificado? Claro. Los sacerdotes se lo comían al animal sacrificado, pero primero había que sacrificárselo ¿a quién? ¿A quién? Entonces usted se puede comer todo lo que quiera, pero primero va a haber que sacrificárselo ¿a quién? A ver, yo creo que usted no me ha terminado de entender el rema, pero póngale la mano en el hombro al que tiene al lado suyo para que entienda esto que no lo hemos dicho nunca. Dígale, te podés comer lo que querás, pero primero hay que sacrificarlo ¿está conmigo? Si no lo sacrificamos para Dios escuche esto, el problema es el problema es que la gente se quiere comer todo en el reino pero se ha olvidado de que la prioridad es ¿quién? Es Dios. O sea que usted tiene acceso a todo dentro del reino pero primero hay que sacrificarlo para Él. ¿Está conmigo? Usted va a decir ¿por qué? Mire, todos los hombres de Dios o la mayoría antes de disfrutar de algo lo sacrificaron para Dios. Le voy a dar un ejemplo, David antes de que le quitara Belén antes de que recuperara Belén de la mano de los filiteos Belén es la casa del pan, el pozo de Belén antes de recuperar el pozo dice la Biblia de que le trajeron a David agua del pozo ¿se acuerda? Y dice que le trajeron a David porque dijo David ¿quién me diera de beber del pozo? Y fueron y le trajeron los hombres le trajeron agua del pozo le trajeron un cuero y cuando llegaron a David para dárselo David dijo ¿quién me diera de beberme la sangre de mis hombres? Y se la ofrendó a Jehová Entonces antes de beber ¿bebió él después de esa agua? Claro que bebió porque Dios le dio la victoria a las horas sobre los filiteos pero antes de tener la herencia escuche Belén era la tierra la herencia de David por eso es que él no podía perderla pero antes de recuperarla él tuvo que hacer algo tuvo que ofrendársela ¿a quién? ¿me van siguiendo esta noche? ¿está listo usted para que disfrutemos de la herencia? ¿cuántos creen de que Dios tiene una herencia para nosotros? Ahora se nota cuando usted mira a un cristiano se nota si está disfrutando de la herencia o no ¿en qué cosas? tírenme un par de ejemplos para que no sea yo el que lo cree por favor ¿en qué se nota cuando usted ve un cristiano que a ver yo le decía en Argentina yo le decía porque ellos entienden esa forma de decirlo yo le decía ¿se nota de un hombre cuando la está gastando a la herencia o no? ¿sí o no? ¿en qué cosas? ¿qué cosas se nota? ¿en qué cosas usted ve un cristiano que está solamente con la escritura? yo le digo yo le decía a los hermanos que normalmente usted los evangélicos los ven como que la herencia la tienen en sucesión ¿sí? ¿nunca ha visto usted un evangélico con cara de herencia en sucesión? ¿sí o no? ¿se imagina usted? claro cuando hay usted sabe lo que eso significa ¿no? deja de existir alguien para partir con el señor van todos los familiares al abogado abren la caja fuerte y se va a moler el testamento y claro muchos ya van con la calculadora otros le van diciendo a la esposa gordita lo que te voy a comprar ¿alguno? ¿alguno? oiga yo he visto algunos que no dejan escuche no dejan ni que el hombre haya partido al tercer cielo todavía y ya empiezan a hacer el plan ¿sí o no? mientras oiga hay otros que mientras le han diagnosticado el fin hay otros que ya se empezaron a medir la ropa ¿no? oiga ¿pasa eso o no? sí y se empiezan a oiga y empiezan a pensar ¿y qué vamos a hacer con esto? el otro nadie ya le preguntó ni cómo te sentís ya le empezaron a preguntar a dónde están los títulos dónde está el testamento entonces imagínense llegan delante el abogado quien sea y de repente dice mire la cuestión no va a ser fácil porque acá hay que hacer una sucesión ¿cuánto va a demorar esto? y puede demorar un par de años como se vienen los ánimos al suelo de los herederos ¿no? ¿sí? ¿por qué? porque ellos andan con el papelito que dice que son herederos pero hay que pasar un proceso primero para la herencia ¿cuánto queremos heredar la verdad? yo tengo una urgencia por tomar lo que Dios tiene para mi vida ¿usted también o no? yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo pero póngale esa cara de cristiano expectante no le vaya a poner cara de evangélico con herencia en sucesión póngale cara de cristiano expectante dígale yo necesito gente cobrar esa herencia ¿sí o no? ¿lo necesita urgente? claro hay una urgencia hay una urgente hay gente mire hay gente que se ha olvidado de su herencia y dejaron de pelear por ella y tenemos abogados solamente para que nos perdonen tenemos abogados no por eso Cristo se revela como abogado porque usted para cobrar la herencia ¿qué va a necesitar? pero usted pensó que el abogado lo tenía solamente ¿para qué? para que él le pusiera la fianza cuando usted comete errores no dígale al que tiene al lado si yo tenía abogado de sobra cabezón reaccioná esta noche ¿sí? eso fue para una etapa oiga el abogado escuche esto fue para una etapa gloriosa gracias al padre por su hijo como abogado por nosotros pero ahora habrá que ir delante oiga habrá que ir a pelear la herencia y usted tiene legalidad o no usted no es ilegal usted tiene un documento pero usted lo va a tener que hacer valer usted lo va a tener que hacer que mostrar el peso y tiene puede perder el caso hay gente que lo pierde el caso tenemos que reconocer que mucha gente mucha gente en el señor se nos fue de la tierra sin cobrar la herencia o no y en la biblia hay hombres hay hombres mire es tremendo lo que lo que Dios muestra a través de esto hay hombres en la vida que no pelearon por la herencia y por no pelear por la herencia la perdieron porque la herencia hay que pelear hay que pelear y usted va a decir porque le voy a explicar porque porque usted tiene unos medios unos medios parientes que quieren la herencia ¿sí o no? están dispuestos a pelear oiga y eso están dispuestos a pelear por ellos ¿sabe? mire le voy a contar algo el mismo problema que se da en el mundo natural es figura de lo que pasa en el mundo espiritual le voy a dar un ejemplo le voy a dar un ejemplo usted sabe que los musulmanes ellos dicen que son los herederos de hecho cuando usted le dice no ustedes son la descendencia de Ismael no nosotros somos la descendencia de Ismael nosotros somos los herederos mire que van a pelear ellos con la herencia ojo están dispuestos a llegar a donde tengan que llegar por causa de que ellos ellos oiga ellos se han ellos han borrado el nombre del testamento que han puesto el de ellos ilegalmente pero usted tiene un abogado está listo para pelear por su herencia pero yo no sé si es que lo veo lo veo a usted como que va a necesitar uno de pobre ausente como se dice de oficio se dice acá de oficio en América se dice una abogada pobre ausente también también pero normalmente a mí me gusta más ese término de pobre ausente pero usted yo tenemos un abogado grande que está dispuesto oiga no es de pobre ese 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 no lo puede tener cualquiera pero yo antes que nada de meterme en el mensaje le quiero hacer una pregunta porque esta es una pregunta seria usted está dispuesto a pelear por su herencia a pagar el precio que haya que pagar por ser heredero de todo fíjese que la biblia escuche yo me sorprendí porque la verdad que yo he hablado muchas veces de cosas así pero específicamente lo que voy a decir esta noche no lo he dicho pero yo se lo quiero mostrar esta manera porque cuando usted pone lo que manejan el network ponen la palabra herencia ponen la palabra heredero ponen la palabra por ejemplo heredera figura una sola vez en la biblia heredero mil y pico que sera eso heredera es mas no figura como heredera dice coheredera de la gracia yo no se si las han desheredado o que pero 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 no dice no solamente solamente lo dice Pablo y habla y lo dice lo dice cuando habla de la mujer si y dice y esta hablando del matrimonio es como que la herencia de ella es un hombre claro hablando de Cristo por eso es que dice como ella es como coheredera de la gracia pero que tremendo que heredero hable unas mil veces y heredera ni siquiera lo dice dice coheredera nada pero que machismo hasta en la biblia no bueno pero para eso cuanto estamos listos para que ella herede todo lo que tiene que heredar que es la iglesia al fin y al cabo o no si o no yo quiero que usted le diga al que tiene al lado dígale no la vamos a desheredar a la iglesia a la iglesia si o no esta dispuesto vale escuche esto a ver a ver por donde empiezo ya estoy predicando pero déjeme que ya entiende usted de que voy a hablar pero quiero mostrarle algo entonces con respecto a esto fíjese que acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 11 verso 8 voy a hablar de la herencia diga conmigo herencia Hebreos capítulo 11 verso 8 de la palabra del Señor estoy viendo la hora pero usted tiene tiempo esta noche tiene tiempo seguro no me va a dejar solo bueno usted sabe lo que está en juego esta noche si vale Hebreos 11 8 dice por la fe habrán siendo llamado diga conmigo siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como y salió sin saber a donde iba diga conmigo para recibir la herencia entonces la biblia dice de que habrán fue llamado para recibir la herencia la biblia dice escuche esto la biblia dice de que usted y yo somos hijos por la fe de habrán hay algo que yo no lo había entendido de esta manera y esta noche se lo quiero mostrar nosotros escuche esto somos hay un título que no nos ha sido sacado a nosotros porque fue tan grande la operación de habrán que aún después de jesucristo la biblia dice que nosotros somos hijos de habrán por la fe y yo no entendía porque la biblia dice que somos hijos de habrán por la fe claro si somos hijos de habrán tenemos que ser directamente herederos herederos de habrán diga conmigo si soy hijo debo ser heredero o sea que él no nos llamó hijos escuche esto la biblia no nos llama hijos porque tenga el interés de llamarnos hijos simplemente sino que nos llama hijos porque quiere alumbrarnos el entendimiento para que nosotros entendamos de que a nosotros nos corresponde diga conmigo nos corresponde y usted va a decir porque porque Dios le dijo a habrán que heredaría naciones Dios le dijo a habrán que heredaría multitudes Dios le dijo a habrán que heredaría tres descendencias entonces las mismas promesas la misma herencia diga conmigo la misma herencia que le tocó a habrán se va a repartir entre nosotros cuantos lo creen usted está listo para que se reparta la torta en este tiempo si o no ahora la repartición de la cosa tenemos que entender que no va a ser a todos por igual José el hermano mayor le tocó repartir la torta o no y usted va a decir y el hermano mayor que torta repartió José repartió la herencia de habrán Dios le dijo habrán tu descendencia heredará naciones y José heredó Egipto si o no y usted va a decir y cuando se cumple la palabra cuando viene Jacob a la vida de él y dice la escritura de que le dijo José a Jacob la mejor tierra de Gosén se la entregó el faraón la mejor tierra de Egipto Gosén se la entregaron a Jacob para que viviera con la familia que venían 70 los descendientes de Jacob está conmigo entonces que quiero decirle con esto los otros se pudieron repartir la torta cuando se repartió cuando se repartió escuche la tierra que fluye la leche y la miel usted sabe que no se repartió toda punta y no todo le tocó la mejor porción tampoco ahí hay un mensaje que seguramente lo vamos a explicar en las próximas horas porque tendríamos que hablar de la repartición de la herencia que es la repartición de la tierra pero quédese con esto José llama a los 11 para repartir una cosa en la mesa se acuerda usted lo que repartió que repartió José en la mesa con los 11 hermanos los llamó a la mesa y les repartió algo que fue lo que repartió vestido y comida como tocó le tocó a todos iguales no cuál fue el más beneficiado de los 11 Benjamín el menor ¿por qué el menor? porque era el único con José que eran hijos de la misma mujer o mejor dicho de la mujer que Jacob amaba o mejor dicho la mujer que Dios le había entregado en el diseño está conmigo ¿no? entonces eso es lo que hacía la diferencia entre Benjamín para recibir la herencia escuche esto usted y yo nos va a hacer diferente a la hora de recibir de parte de Dios escuche no solamente la paternidad sino la maternidad también nos va a hacer diferente a la hora de recibir la herencia ¿está listo para que recibamos la herencia? yo quiero que usted le diga al que tiene al lado si esta noche vamos a pelear por la herencia mire a ver si le puedo vamos más allá Efesios capítulo 1 verso 18 por favor Efesios capítulo 1 verso 18 de la palabra del Señor a ver si se lo puedo si podemos ir mostrando esto dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento diga conmigo sin luz no hay herencia ¿por qué? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos entonces sin revelación o sea sin luz usted y yo no sabríamos nunca cuál es nuestra herencia ¿no ve que hay gente que se ha conformado que hay gente que ha aceptado las reglas del juego que hay gente que le va mal y dice bueno me va mal por algo me va mal hay gente que no recibe la sanidad no recibe el milagro no recibe algo en Dios si dice bueno yo me tendré que conformar con esto porque quizás esta es la voluntad de Dios porque no han entendido cuál es su herencia la única forma de que entendamos cuál es nuestra herencia de que estemos bajo grandes niveles grandes niveles de revelación o sea de que entendamos cuál es la palabra cuál es la herencia que Dios tiene para nosotros ya le hablo ya le voy a hablar de cuáles son las herencias pero déjeme mostrarle esto diga conmigo sin revelación no hay herencia a mayor nivel de revelación mayor nivel escuche o mejor estándar de vida se entiende esto a mayor nivel de revelación mejor estándar de vida la iglesia mientras menos conocía la iglesia más sufría la iglesia mientras más se entiende la iglesia vive en más niveles de que o mejor ese estándar de vida porque porque usted cuando conoce el corazón de Dios que es la revelación usted hay cosas que le va a plantar cara usted va a decir esto no lo acepto para mí por ejemplo la miseria por ejemplo la enfermedad por ejemplo la soledad usted le va a plantar cara porque usted va a decir esto no lo acepto para mí porque la Biblia dice otra cosa Dios tiene otro plan para mi vida yo no puedo quedarme con esto Dios tiene una herencia para nosotros lo cree o no ahora escuche vamos un poco más allá dice a ver si se lo puedo mostrar Hechos capítulo 26 verso 18 vaya yo quiero que yo quiero que vaya entendiendo los puntos muy pequeños que he mencionado dije recién sin sacrificio no hay herencia ahora dije sin revelación tampoco hay herencia si lo dije por lo del pródigo el hermano mayor se acuerda sin sacrificio no hay herencia sin revelación tampoco hay herencia diga conmigo sin revelación no hay herencia dice para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados diga conmigo perdón de pecados y herencia entre los santificados vale para quienes la herencia para los que han sido perdonados de pecados o para los santificados cuánto hemos sido perdonados por nuestros pecados pero otra cosa es ser santificados está conmigo mucha gente perdonada pero poca gente heredera o sea mucha gente que ha disfrutado del perdón del Señor pero muy poca gente disfrutando de la herencia ¿por qué? porque nosotros vemos de que la herencia no es para los perdonados la herencia es para quienes cuando usted ha sido perdonado usted se ha convertido del reino de la oscuridad el del reino de la oscuridad de las tinieblas a la luz pero usted no está listo para recibir herencia porque la Biblia dice que el niño mientras es niño en nada y está hablando de los creyentes inmaduros en nada difiere de quién del esclavo entonces no basta con que usted crea sino que tengo que ir más allá con respecto a madurez porque si no maduro si no crezco si no me desarrollo no puedo ser que heredero porque Dios no lo ve al heredero escuche esto Dios no lo ve al heredero a la herencia solamente como un premio Dios ve la herencia escuche Dios escuche lo que voy a decirle está más interesado que usted en recibir la herencia él está más interesado en dársela porque la Biblia dice que usted es administrador de las cosas de Dios Dios está más interesado que usted en darle la herencia si no la hemos recibido es porque debe haber un gran obstáculo para recibir la herencia porque Dios insiste en que quiere darle la herencia porque Dios necesita que usted administre lo de Dios en la tierra y Dios no se lo va a dar si él sabe que no lo va a multiplicar está listo para que recibamos la herencia diga conmigo la inmadurez es un freno para recibir la herencia entonces tenemos que madurar a gran velocidad oiga lo creo en todos los sentidos de nuestra vida porque la cosa se viene porque la cosa escuche esto porque la bendición le está pisando los talones y usted tiene que estar listo para recibirla apóstol pero porque no ha recibido la herencia porque el diablo me la ha frenado no sabe que el diablo no la puede frenar la herencia porque esto es algo que está ahí oiga usted se imagina que el vecino puede impedir que su padre biológico le deje una herencia el jefe en el trabajo algún ser humano externo a la relación padre-hijo puede impedir que un padre deje una herencia no el único que puede impedir que un padre deje una herencia es uno mismo que me comporte mal como hijo y hay hombres que se han comportado como animales con sus propios padres y sus propios padres le han dejado igual la herencia hay hombres que le han dejado igual hay hombres que han abandonado al padre los abandonaron en la enfermedad los abandonaron en las putias los abandonaron se pelearon estaban en el hospital y ya le estaban pidiendo las cosas y cuantas cosas y los padres por amor le dejaron igual la herencia imagínense el Dios que tenemos nosotros pero una cosa es que disfrutemos la herencia acá en la tierra y otra cosa es que es en el cielo cuantos queremos disfrutar la herencia en la tierra yo no me quiero ir oiga yo no me quiero la verdad yo no me quiero ir del planeta tierra sin disfrutar la herencia que Dios quiere para nosotros o no yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo yo no me voy del planeta sin mi herencia lo creo o no ay 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 pero hay algo para no tomarlo a la ligera que tenemos que reconocer usted ha visto cristianos irse de la tierra sin recibir la herencia se van hermano y no es culpa y uno los consuela y uno los consuela uno les dice ya viviste todo lo que tenías que vivir pero uno por dentro dice si este no vivió ni el 10% de lo que Dios tenía para él y uno que le va a decir a último momento usted iría al hospital y lo atormentaría el hermano no usted le tiene que consolar usted le tiene que decir amado pero pero ya pasó ya o no no pelearon por su herencia diga conmigo yo voy a pelear por lo que es mío bueno a ver a ver si se lo puedo mostrar algo más Isaías 54 17 Isaías 54 17 quiero mostrarle esto tiene que ver con la herencia también que calor que hace acá adentro pero creo que mañana van a poner otro aire como no tienen fe ustedes porque hacen así salgan a conseguir uno mañana mismo y que pongamos los que tenemos ahí mire mire usted Milo le digo mañana vamos por un aire y me hicieron así como diciendo mire que fe los herederos de todo y menos mal que estamos hablando de herencia ninguna arma forjada contra ti prosperarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en que esta es que cuál es la herencia suya o cuál es la herencia de los siervos de Jehová cuál es la herencia de los siervos de Jehová que usted tiene la capacidad de levantarse y condenar cualquier lengua que venga contra usted en juicio está conmigo pero escuche lo que está diciendo la escritura si el enemigo se va a levantar porque hay gente que piensa escuche esto hay gente que piensa por ejemplo que el diablo yo hablaba la otra vez de las cosas que el diablo quiere no he escuchado nunca decir a un hombre por ejemplo hermano sabe que el diablo me llevó mi esposa sabe lo que es tener que decirle ni el diablo pero uno no lo puede decir no no claro ahora que es lo que hace uno uno le tiene que decir mira vos lo que te robó el diablo pero por dentro usted sabe que el diablo no puede haber sido porque el diablo lo que percibe es la herencia y usted va a decir ¿por qué el diablo quiere tu herencia? mire escuche esto el diablo sabe que está condenado y Dios lo desheredó a él para que te heredara entonces por eso el diablo usted lo odia porque cuando el diablo lo ve a usted ¿si? vamos a hablar en estos términos bendecido heredero sobre la tierra él sabe que usted está gastando la quera de él y se enferma claro imagínese usted ¿no? imagínese usted que llega a un lugar y le dicen al gerente estás despedido ¿a quién vamos a poner? a Cristian a Marco y llega el ex gerente ¿no? y lo ve a Marco administrando todo enferma y el problema no ha sido Marco el problema ha sido él con el jefe en realidad el diablo no tuvo el problema con usted el diablo lo tuvo con el jefe de todo ¿o no? el que lo desheredó pero como el contrajefe no puede ir se la agarra con los más débiles entonces no se la tendría que agarrar con usted porque él solo se la agarra con débiles por eso dice la Biblia diga el débil fuerte soy dice resistí al diablo y la de vosotros y el diablo tiene que retroceder pero aparecen los hermanos que no creen esa verdad no sabe Apóstol he luchado toda la noche con él oiga y no duermen y al otro día andan con una agujera así y pero y qué pasó no no sabe vi una sombra que entró peluda así a la habitación y le digo pero no nació tu esposo claro porque oiga o tu esposa claro escuche esto entonces el diablo el diablo va a perseguir la debilidad pero si usted empieza con que espere elefantito rosado en todas partes maripositas de colores entonces usted no va nunca va a estar listo para recibir la herencia un hombre listo para recibir la herencia un hombre preparado para defenderla porque imagínese usted ahí si viene el problema la biblia dice que el ladrón vino para que primero para hurtar matar y destruir yo no voy a poner las cosas la administración de Dios en la tierra en las manos de un hombre para que venga el diablo ahí si el enemigo se siente con asidero legal para disputar lo que nunca disfrutó quienes son los únicos que le pueden dar al enemigo una ventaja lamentablemente somos nosotros lamentablemente en la iglesia la gente que se rinde frente al enemigo rinde áreas de su vida ¿está listo para que peleemos por la herencia? póngale cara de peleador al que tiene al lado suyo dígale voy a pelear por lo que es mío dígale a ver a ver las mujeres póngale la misma cara que le ponen a él cuando llega la hora de ir a comprar zapatos y él dice no, no, no póngale la misma cara y ya le voy a pelear por lo que es mío ¿sí o no? o ellos cuando pelean por qué sé yo cuando ellos pelean por el bocadillo ponga que pongan esa cara también ahora vale escuche esto vamos vamos ¿está listo entonces para que peleemos? ninguna arma forjada prosperará ¿lo creen? diga conmigo ninguna arma forjada es parte de la herencia no Dios no le podía dar la herencia a usted si no le asegura la victoria ¿cómo Dios le va a dar a usted la herencia si él no cubre su propia herencia? por eso dice la escritura ninguna arma forjada prosperará contra tú ¿está conmigo? vale a ver si se lo puedo mostrar vamos al salmo 127 este lo conoce usted de mermoya y ahora entramos en el tema salmo 127 verso 3 de la palabra del señor díganle que estamos ocupados si quieren salmo 123 verso 3 he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre ¿está conmigo? ay 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 entonces ¿cuántos queremos disfrutar de la herencia plena? pero usted sabe que yo veo en la Biblia que el enemigo tiene una guerra abierta contra los herederos por eso es que usted va a tener que ser inteligente mire le voy a mostrar algunos textos de la palabra a ver si los encuentro si acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 20 verso 14 a ver si hemos anotado bien esta noche Lucas capítulo 20 verso 14 de la palabra del señor dígame amén cuando lo tengas por favor dice esta es una parábola pero mire lo que dice está hablando de la tierra dice más los labradores ¿quiénes son los labradores? los perros hay perros labradores y no son no es que son ladradores son labradores ¿si o no? pero mire lo que dice pero los labradores son la gente que trabaja el campo la gente que trabajaba la misma gente que trabajaba el campo mire lo que dice discutían entre sí diciendo este es el heredero venid y matémosle para que la heredad sea y le echaron fuera de la viña y le mataron que pues les hará el señor de la viña ¿qué hace? escuche dentro de la iglesia los herederos tienen problemas dentro del mismo pueblo usted va a decir ¿cómo? José tuvo problemas con los propios hermanos porque iba a ser ¿qué? heredero tiene que estar preparado un heredero para enfrentarse a los hermanos ¿con qué armas se enfrentó José a sus hermanos? ¿con armas forjadas por mano humana? porque dice la Biblia esta es la herencia de Jehová ¿cuál era? ninguna arma forjada prosperará quiero decirle las armas que usó José para pelear con sus hermanos porque José tuvo que pelear con sus hermanos una de las armas con las que tuvo que pelear fue la paciencia tuvo que tener muchas que díganle al que tiene al lado su cabezón sin paciencia no hay herencia son las armas que usted y yo tenemos que aprender a manejar está conmigo otra arma que usted va a tener que tener es el amor porque la Biblia dice que el amor todo lo puede y si dice la Biblia que todo lo puede quiere decir que puedo ganar batallas con el amor o no cuando a usted le dan ganas no sé de hacer un candado con sus dedos no una llave ¿cómo se dice? usted tiene que decir lo tengo que que amar sobre todas las cosas también dentro del matrimonio porque puede ser que el gordo en algún momento te saque de las casillas o no pero ahí donde usted tiene que decirle mirarlo al gordo y decirle mira yo voy a ser heredera de todas de todo ¿sí o no? y por vos no me pienso perder la herencia así que te amo ¿sí o no? no le diga porque hay algunas que usan otras armas te reprendo puede mandar por eso ¿sí o no? otras mientras están en el medio en el medio de la discusión de la conversación vamos a decir la conversación le dicen en voz baja para que él no termine de darse cuenta completamente pero también quieren que se le dé cuenta te ato en el nombre de Jesús imagínese imagínese ese pobre hombre ¿cómo se siente? ¿ah? se mira en el espejo ese hombre y dice oiga yo yo en Júpiter me llegó un hombre me dijo cada vez que le digo algo a mi esposa me ata y me reprende y el esposo era inconverso y me dice ¿usted me puede explicar qué es eso? le digo no es una forma de expresión de amor le digo cuando lo ata lo está atando a su vida a su corazón usted cuando ella lo ate abraza el aire y déle un beso ¿qué le va a decir? ¿qué le dice? mire lo que le dice bueno vamos a la cuestión esta noche porque entonces los herederos tienen una guerra con los propios y hay gente que por entrar en ese conflicto se termina perdiendo ¿qué? yo quiero que usted le diga que tiene el lado suyo no va a entrar en esa historia con los hermanos porque se termina perdiendo se pierde la herencia pero escuche que no he podido entrar en el mensaje acompáñenme por favor ¿sí? a ver acá donde tengo mis anotaciones no mire si lo predico con esta letra tenemos que hacerle un cuadro si lo logro predicar con los números estos no sé si son jeroglíficos o números romanos quiero mostrarle una historia ¿sí? acompáñenme al libro de marco capítulo 10 verso 17 ahora sí ¿sí? marco capítulo 10 verso 17 a ver si lo podemos mostrar aquí Marcos dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? diga conmigo heredar ¿qué haré para heredar la vida eterna? escuche yo le hago una pregunta ¿tenían promesa de eternidad este hombre? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba la promesa de eternidad para ellos? tenía un nombre ellos iban a un lugar el seno de Abraham él iba a ir ¿a dónde iba a ir este muchacho? al seno de Abraham ¿quién fue? ¿por qué se llamaba el seno de Abraham la promesa de la vida eterna en ese momento? ¿o por qué se llamaba el seno de Abraham la herencia de los santos en aquella época? ¿por qué le pusieron seno de Abraham escuche esto al paraíso? ¿o por qué le pusieron seno de Abraham al huerto del Edén? porque es lo mismo ¿por qué? el primer hombre que entra al huerto del Edén después de la caída del hombre se llamaba ¿cómo? el primer hombre después escuche cuando el hombre peca en el huerto del Edén el huerto del Edén es escondido ¿si? el paraíso o el seno de Abraham cuando el hombre muere o el hombre moría ¿a dónde iba? ¿pero por qué le pusieron el nombre de Abraham? porque Abraham fue el primero porque Abraham Abraham creyó salió para recibir la herencia por eso al huerto o al paraíso lo rebautizan con respecto al nombre poniéndole el seno de Abraham entonces de alguna manera la palabra seno de Abraham tiene que ver con que era la casa la habitación de Abraham los hombres que habían creído en las obras de Abraham que hacían las obras de Abraham iban a la casa de Abraham para vivir hasta que se encontraran con el señor usted se acuerda de Lot dice la biblia de que Lot comparó las llanuras de Sodoma con que porque lo pudo comparar porque porque lo había visto la única forma de que Lot lo comparara era de que lo hubiera quien se lo mostró porque porque el plan de Abraham era que Lot lo heredara entonces como parte de la herencia Dios se la muestra a Abraham a Lot y le dice Lot si logras caminar conmigo si logras verme el día que Dios se ha quitado entonces te va a quedar que la herencia y amó la herencia a Lot las perdió la herencia ¿por qué perdió la herencia a Lot? ¿cuál fue el problema de que Lot perdiera la herencia? ¿cuál? la ambición ¿si? fue la ambición pero la ambición ¿de qué? de la herencia natural él se peleó porque los pastores de él con los pastores de Abraham discutían por las ovejas por el ganado entonces el problema fue la herencia natural entonces escuche lo que voy a decirle ahora Lot es el primer hombre que aparece en la Biblia que cambia la herencia natural por la herencia celestial el otro que aparece más adelante es el joven rico ¿por qué la Biblia dice que era un joven rico? ¿es normal ver un joven rico? ¿por qué? ¿cuántas mujeres quieren casarse en los próximos meses? no vaya a levantar ninguna casada a la mano pero ¿cuántas mujeres tienen que casarse en los próximos meses o años? años vamos a decir años para que no le den miedo nadie ¿quién quiere casarse ahora? vale ¿nadie más? ¿sólo la maestra se quiere casar? bueno eso es una sorpresa para mí Alba bueno Alba también ¿quién más? bueno entonces usted no se puede casar claro aparte la Biblia dice de 59 para arriba ya está desposada con Jesús claro bueno y hay algunas que se van a tener que apurar porque Pablo dice que después que cruzaron esa barrera que se dediquen al servicio del Señor y algunas miraron el calendario ¿eh? ahora escuche esto es normal encontrarse un joven rico es normal es normal ¿por qué? en la sociedad en la que vivimos ¿es normal encontrar un joven rico? cuando usted se encuentra con un joven rico ¿si? un joven es un hombre de la edad de nosotros imagínese usted un joven ¿si? no sé cómo definirle un joven porque para mí un hombre joven Jesús era un hombre joven con 33 años ¿o no? pero acá a lo mejor tenemos otra conciencia de lo que un joven pero imagínese un joven de 25 o 30 años pero riquísimo lo primero que ocurre cuando usted habla con él es que usted se da cuenta que él no pudo haber hecho esa riqueza ha sido una herencia entonces por eso la Biblia dice el joven rico porque nos está diciendo nos está abriendo el entendimiento de antemano para que nosotros entendamos de que era un qué un heredero diga conmigo este era un heredero mire lo que dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos saben no adulteren no maten no hurten no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo lo he guardado desde mi juventud ¿está conmigo? ¿si? escuche esto Jesús le dice honra a tu padre y a tu madre y él le dice todo esto ¿no hay que? ¿tenía el padre vivo? todo esto lo he guardado Jesús le está diciendo honra a tu padre y a tu madre Jesús lo sabe todo si Jesús sabe que no tiene padre no le va a decir que lo honre había cobrado la herencia en vida estaba disfrutando ¿cobraban la herencia en vida los judíos? o cuando se moría el padre la cobraban en vida Salomón Salomón se la prepararon en vida la herencia está conmigo por eso la parábola del hijo pródigo usted va a ver que el hijo le dice al padre dame la parte de los bienes que me corresponde toma pum hace con ella lo que Dios que Dios te viva y se la dieron o no en vida diga conmigo en vida el joven rico es un heredero diga conmigo un heredero y mire lo que le dice él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado siempre desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó diga conmigo le amó porque le dijo que le amaba yo le enseñe a usted que le amó porque le reveló pero también le tengo que dije recién que la primera herencia que dio nos suelta es la revelación o sea la palabra pero con ella la palabra tiene la llave para desatar los bienes materiales cuando él te ama diga conmigo cuando él me ama me suelta los bienes o sea la herencia cuánto 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 nos sentimos amados cuando él te ama te suelta la herencia o no y usted va a decir cómo lo sabe porque Jesús le quería soltar la herencia del cielo mire lo que le dice Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta ahora cuando él le dice una cosa te falta usted interpreta que una cosa le falta por recibir o que una cosa le falta por hacer no una cosa te falta por recibir por heredar de hecho una pero la más importante una cosa te falta dos puntos ¿qué hago para recibirla? tengo que ir y vender lo que tengo y dárselo a los pobres y serás completo perfecto diga conmigo completo porque le faltaba recibir ¿cuánto? una cosa te falta mire lo que le dice escuche entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta por eso dice la Biblia lo miró y le amó porque lo miró y fue tan grande el amor que dijo a este le quiero dar más te falta algo que no tienes conocimiento de que te falta pero lo que te falta y lo que te puedo dar es tan grande que necesito le hagas algo primero usted pensaba que cuando él le dijo una cosa te falta usted pensó que Jesús le decía que una cosa le faltaba hacer y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando lee la Biblia lee la Biblia y piensa que para recibir la herencia siempre le falta hacer algo pero en realidad lo que Jesús le está diciendo es que lo está motivando porque le falta algo que recibir yo quiero que yo no sé si usted me está entendiendo esta noche el rema pero yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo una cosa nos falta por recibir la más importante ¿era la más importante o no? una cosa te falta ¿cuánto reconocemos que nos falta eso? ¿y es importante o no? una cosa nos falta y usted va a decir de qué estaban de qué están discutiendo ellos la conversación gira en torno a qué joven rico joven heredero una cosa te falta dice la escritura mire lo que dice pero el afligido por esta palabra perdón una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro y ven y sígueme tomando tu cruz pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas ¿por qué Jesús dijo? escuche esto que acá se me revela toda esta historia ¿por qué Jesús dijo? que los ricos les iba a costar entrar mucho en el reino porque Jesús sabe algo que usted y yo nos tenemos que esperar esta noche para heredar a Dios para heredar la herencia de Dios si se puede decir de esa manera para que venga la herencia de Dios a mi vida yo tengo que renunciar a mi herencia natural diga conmigo si abrazo mi herencia natural pierdo la del cielo ¿está conmigo? y si no entendamos ahora lo que dice el libro de los hechos con respecto a la iglesia de hecho de los apóstoles dice la iglesia en hecho de los apóstoles de que la gente venía al altar y traía el precio de sus que de sus herencias y dice que porque ellos hacían eso en la iglesia no había que ¿había necesidad en la iglesia? ¿cómo puede ser? si que la gente traiga su heredad al altar tendría que provocar problemas financieros pero en la iglesia de hecho de los apóstoles la gente traía el precio de su heredad le voy a explicar algo con respecto a la herencia y este es el principio del tema pero escuche esto denme unos minutos y se los digo todos pero para mi es muy importante esto hay mucha gente cosechando la herencia natural la herencia de la naturaleza caída mejor dicho porque la herencia de la naturaleza caída hay una parte material y una parte espiritual pero es la herencia de la naturaleza caída le voy a dar un ejemplo usted heredó una cultura si o no es una herencia del hombre caído usted heredó una forma de ser seguramente que usted es parecido a su madre o parecido a su padre en la forma de ser esa es una herencia del hombre caído y que usted está luchando para cambiar muchas de esas cosas y las heredó desde que usted era un niño por ejemplo la forma de dormir ella lo mira a él y le dice sos igual que tu madre por ejemplo le estoy hablando de cosas mínimas la forma de hablar la forma de moverse la forma de moverse por la vida diga conmigo herencia natural y espiritual pero ese paquete lo hemos heredado de la naturaleza caída tenemos que reconocer que nuestros padres estaban como caídos ahora tengo que decirle algo sus abuelos sus bisabuelos y sus padres hicieron que usted heredara genéticamente también muchas cosas tristemente tengo que decirle que entre esas cosas usted ha heredado falencias genéticas seguramente usted va al médico por ejemplo si y le ha dicho mire me duele aquí y el médico le ha dicho a su abuela le dolió alguna vez ahí no como el chavo que siempre se metía con la abuelita de don Ramón no, no, no pero seguramente le preguntan se lo han preguntado su padre pasó por esto su abuelo su padre algún familiar ¿por qué? porque quieren ver si genéticamente usted es que heredero lamentablemente usted no ha visto familias completas que son herederas de alguna falla genética ¿sí o no? ¿de qué tipo? por ejemplo familias poco inteligentes ¿sí o no? yo tenía yo tenía un amigo que no estaba era era para lo malo era muy rápido pero no era inteligente el hombre yo le decía no tengas hijos por eso cuando estábamos cuando estábamos en el mundo yo le decía mira por favor porque van a salir igual que vos genéticamente deficientes oiga yo estaba perdido ya teníamos un perfil de lo genético y pasa eso o no pasa oiga gente que genéticamente tienen las oiga hay un parecido o no usted no es así por casualidad usted tiene un responsable de ser así o no ¿sí o no? la cara que usted tiene la heredora y algunos creían que había sido por casualidad o porque le pusieron el force para que naciera no no le echenle la culpa al médico ni nada por el estilo yo yo quiero que usted le diga dígale eso es una herencia dígale ¿es una herencia o no? en el reino en el mundo natural todo es una herencia entonces lo que está en disputa en el universo es cuáles de las dos herencias van a prevalecer por eso dice la escritura en hecho de los apóstoles escuche esto escuche esto de que la gente traía el precio de las heredades y nadie tenía necesidad en medio de ellos ahora dice necesidad financiera dice de ningún tipo o sea que no habían enfermos no había genéticamente gente caída genéticamente o deficiente en su génesis porque la única forma de que el hombre sea restaurado definitivamente es que reciba la herencia de Cristo porque si hablamos de herencia genética o no muchas de las costumbres que tenemos son que heredados hay hombres que la forma oiga cuántas mujeres casadas hay acá y se acuerda usted de su suegro no se parece él a su suegro o ella no se parece a su suegra algunos no tuvieron eso en cuenta que se casaron y no lo primero que tiene que hacer un hombre antes de casarse es conocer la suegra porque ella va camino a eso y hay algunos que dicen no ella no va a ser igual no ya va a ver algunos dicen no el señor me la va a regenerar no ella va para allá no no ella es igual porque porque querer oiga ahora entonces usted apóstol no cree en el cambio sí pero yo sé que el cambio no es fácil no sabe cuánto llevo orando por ella para que no salga igual que mi suegra eso con oraciones no se revierte no se revierte con oraciones yo no quiero decir yo no quiero desilusionarlo hoy pero eso con oración no basta pero no sabe los actos proféticos que ha hecho no el gordo igual que mi que mi suegro que mi suegra porque algunos se parecen a la madre ¿qué puedo hacer? y ¿sabe qué? parece que el señor me castigó porque yo me llevaba mal con mi suegra pero él se ha puesto igual ahora oiga pasa eso o no pasa por supuesto que acá no pasa pero pasa o no y después encima él se empieza a parecer a ella le pone la peluca y es igual y no hay forma y uno dice pero ¿por qué se están pareciendo tanto? pero claro es genético la cosa no pero le hago un listing y ya está no diga conmigo es genético es una herencia genética ¿hay una forma de transformarla? no decir acá están clamando por favor que se pueda hay una forma de transformarla ¿cuál? pero ahora viene la historia ¿por qué el joven rico no quiso la herencia de Dios? ¿por qué dice la Biblia tenía muchas? ¿por qué dijo Jesús para un rico es muy difícil entrar en el reino? porque tenemos la tendencia a aferrarnos a las cosas naturales entonces el secreto no es que sea imposible que es difícil es complejo porque no hemos enseñado mentalidad de herederos entonces ¿cuál es el secreto? esto es herencia contra herencia el secreto el secreto es de que usted deja su herencia natural y recibe la herencia de Dios por eso es que usted lo va a ver a un personaje como José en el capítulo 4 verso 36 del libro de los hechos póngalo por favor mire usted y yo no nos queda otra no le voy a hablar por el lado material le voy a hablar por el lado biológico usted y yo tenemos la tendencia natural a repetir la misma historia que nuestros padres tenemos la tendencia genética escuche si ellos se divorciaron tenemos la tendencia genética a pasar por lo mismo si ellos se enfermaron en la juventud tenemos la tendencia genética de pasar por lo mismo si ellos murieron en la pobreza tenemos la tendencia genética de pasar por lo mismo Si ellos vivieron en la infidelidad Tenemos la tendencia genética de pasar por lo mismo Si ellos vivieron en la amargura Tenemos la tendencia genética de pasar por lo mismo Si ellos fueron víctimas de algún vicio Tenemos la tendencia genética de pasar por lo mismo ¿Está conmigo? Pero hay una manera de quebrarlo Porque hay cosas, escuche esto Que usted y yo no las queremos repetir Entonces, ¿cómo se hace? El joven rico no quiso rendir su herencia terrenal Por recibirla del cielo Y se fue triste Diga conmigo, ¿se fue triste? ¿Sabe lo que significa eso, no? ¿Sabe cómo se diría hoy a alguien triste? Deprimido Amargado ¿Cómo más le diríamos? Depresivo ¿Renunció a la herencia el hombre? ¿A qué herencia? ¿Cambió la de la tierra? Por la del cielo En el capítulo 4 del libro de los hechos Quiero mostrarle esto Verso 36, por favor Rápido, a ver si está ahí Miren lo que dice Entonces José Póngame el verso 35 Dice Verso, perdón 34 Dice Así que no había entre ellos ningún Porque todo lo que poseían Heredades o casas Las vendían y traían el precio De lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartía cada uno Según su necesidad Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es Hijo de Consolación Levita, natural de Chipre Como tenía una qué ¿Cuántos tenemos una heredad? En realidad no tiene una Tiene dos Tiene una en sus manos Y tiene la otra En sus pensos Diga conmigo Tengo una en mis manos Y tengo la otra en sus pensos José tenía las dos ¿Si? La tenía una esperando Que era la del cielo Y tenía otra en sus manos Pero se le revela al hombre Trae la natural al altar Y cuando trae la natural al altar Le cambian el nombre Le dan un nuevo propósito Capítulo 14 Verso 14 del libro Los Hechos Usted sabe que ya a Bernabé Lo tratan como un apóstol ¿Si? Entonces recibe él La herencia de Dios Entre la herencia No solo viene lo material Por ejemplo Viene el oficio ¿Sabe cuánta gente Llamada al oficio Y nunca lo recibió? Porque no vaya a creer Que recibir el oficio Es que venga al altar Y me digan ahora ¿Sos un evangelista? ¿Un profeta? ¿Un apóstol? ¿Un maestro? ¿Un pastor? Eso no es recibir el oficio De hecho Eso se hace Para reconocer Un oficio Nosotros no constituimos oficio Nosotros reconocemos Lo que Dios constituyó Pero después tiene que estar El broche de oro Un oficio ¿De qué me sirve tener el oficio? Si nunca Mi oficio trascendió Si nunca afecté Mi entorno Mi sistema Mi mundo El lugar donde Dios Me estableció Pero escuche Eso es otra cosa Dice Como tenía una heredad La vendió Y trajo el precio Y lo puso a los pies De los apóstoles Y le entregaron El apóstolado Ponga el verso Ahí nomás Inmediatamente después Capítulo 5 Miren lo que dice Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Diga conmigo Se quedó con un poco Se quedó con un poco ¿Y qué le pasó? Entonces la herencia Antigua Es la que mata Porque cuando me quedo Con parte De la herencia Antigua La parte De la herencia Antigua Es la que trae La muerte Nosotros Fuimos muertos Por causa De la herencia De Adán Adán nos soltó Una parte De la herencia Y nos mató A todos Fuimos todos Destituidos De la gloria De Dios Por un poco De la herencia De quien De Adán Y Eva Entonces la única forma De que un hombre Disfrute la plenitud De la herencia En Dios Es que se despoje De la herencia Natural Pero eso Si que no es fácil No sabe Que pasa Que yo me puedo Despojar de todo Pero hay una parte Que no puedo Con esa parte Se hereda Con una parte Escuche esto De la herencia Que me deje Le doy Asidero A legal Al mundo espiritual Para heredar Todo lo humano También Usted y yo No podemos Controlar Filtrar Que quiero heredar Y que no Cuando heredo algo Lo heredo todo No Yo quiero Heredar de mis padres Solamente Solamente El coche Pero yo no quiero Heredar Ni su forma De ser Ni su forma De moverse Ni siquiera Sus problemas Genéticos Heredas ¿Cómo hago Para quebrar La herencia? Tengo que darle La oportunidad A Dios De que disponga De todo lo que es mío ¿Lo tengo Apóstol Que llevar Al altar Literalmente? No Tengo que experimentar En el transcurso De mi vida Tengo que mostrarle A Dios De que él Tiene la capacidad De manejar Lo mismo Que yo le doy El asidero legal Para que él Tenga la autoridad Suprema Sobre mi herencia Es la única forma De que él Lo ordena Le voy a dar un ejemplo Dios lo llamó Abraham Y le dijo Tráeme tu hijo El único El que tú amas Que lo que era Isaac de Abraham ¿Qué es lo que dice El Salmo 127? Herencia de Jehová ¿Son qué? ¿Qué es lo que le pidió Entonces Dios a Abraham? Le hubiera sido Más fácil a Abraham Que Dios le pudiera Las vacas Los ganados Los caballos Los camellos Que le hubieran pedido Las casas Que le hubieran pedido Cualquier otra cosa Pero le pidió ¿Qué? Le dijo Tráeme tu herencia Y cuando Abraham Llevó su herencia Recién ahí Dios lo hizo Abraham heredero En el mismo lugar Donde Abraham Puso su herencia Dios puso la de él A su hijo Jesucristo Por eso es que Usted y yo Somos hijos ¿Ve? ¿Sabe por qué? ¿No? El único hombre Que puede ser padre De muchos O de multitudes Es un hombre Que tenga Las agallas Para manejar Bien la herencia Al único hombre Al que Dios Le pudo decir Dame a tu hijo En el altar Tu herencia Fue Abraham No hubo No hubo otro Que tuviera Ustedes no son hijos De Abraham Le dijo a los judíos Creyentes En el capítulo 8 Verso 31 Del libro De San Juan Ustedes no son hijos De él Porque si fueran hijos De él Las obras De Abraham Harían Hoy día Hay mucha gente Por eso Jesús Le dijo Ustedes no son hijos De Abraham Tampoco son hijos De Abraham Ustedes son hijos De Abraham Porque maneja La herencia La herencia Que manejamos Determina La paternidad Que tenemos Que tenemos Ahora hay hombres Que renunciaron A la herencia Yo estaba predicando Esto en Argentina A los apóstoles Y yo les decía A todos los hombres Hoy día son hombres La verdad Riquísimos Prosperadísimos Engrandecidísimos Por Dios Y yo les decía ¿Quién de ustedes No lo tuvo que dar Todo cuando empezó? Levanten la mano Le dije ¿Quién de ustedes No dio casa? Las casas que tuvieron No las metieron En la obra Las propiedades Las cuentas Los dineros Todo lo que tenían No lo tuvieron que dar A Dios Levánteme la mano De ustedes Que no lo tuvo que hacer Todos Todos los hombres A los que Dios Ha engrandecido Un día Lo tuvieron que rendir Inconscientemente No conocíamos Este principio Con la claridad Que lo estamos viendo En esta noche Pero todos los hombres Que mañana Dios Los ha engrandecido Los ha tenido que llevar A un extremo Y usted va a decir ¿Pero por qué? ¿Dios qué quería probar? No, Dios quiere ver Qué pesa más en mi vida ¿Cuál? De las dos Pero Dios me va a dejar Sin nada No, no es para dejarte Sin nada Simplemente Quiere ver Cuál pesa más No, pero eso Dios Dios me lo tiene Que decir el güero Dios lo va a decir Yo esta noche Lo estoy diciendo De una manera Revelación Lo va a decir Por discipulado Y después nos lleva Al quebrancamiento No, pero yo no No rindo mi herencia Entonces quedamos De ser heredada Y hoy día Tristemente Yo tengo que decirle La verdad ¿Sabe cuánta gente Tenemos en el evangelio De ser heredada? Que Dios les dio Un oficio Como Judas Y dice Salvo 109 Que otro tome su oficio Que sus hijos Mendiguen pan O que sus casas Van a quedar desoladas ¿Por qué? Habiendo podido ser Heredero de todo Pero el hombre Lo cambió el Señor Por 30 piezas de plata Pues ¿Sabe lo que dijo Jesús? Ahora entiendo Esa palabra Que la verdad No la había entendido Con esa profundidad Jesús dijo Muchachos La raíz De todos los males De todos ¿Cuál es? El amor al dinero Claro Porque Las dos palabras estas No se podían entender Si no estamos Bajo este nivel De claridad Los ricos Les va a costar mucho El 30 Segundo La raíz de todos Los males El amor al dinero Porque esas dos cosas Tentan directamente Contra la herencia Ahora Apóstol Pero esta parte De mucho No Si Dios quiere Que usted tenga todo 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 Ni lo que usted No se imagina Dios lo ha soñado Para usted Pero yo si Tengo que Reconocerle algo Primero Antes de que Dios le suelte Todo Dios tiene que Haberse asegurado De que usted Está dispuesto A soltarlo todo Cuando él le diga A o B Dios lo hizo Descendencia De naciones Habrán Después De que se aseguró Que Habrán Estaba dispuesto A dejar La mismísima herencia En las manos De Dios ¿Cuántos queremos La herencia? Mucho silencio Esta noche ¿Quiere la herencia O no? Todo Mire Yo le digo Mucha gente Hay gente acá No solo yo Que hemos vivido Me decían Los apóstoles Los pastores Me decían Alberto Nosotros hemos vivido Este procedimiento Sin tener la revelación De lo que Estás diciendo ahora Pero lo hemos tenido Que vivir Movidos por el Espíritu Santo Llevar lo que teníamos Al altar Oiga ¿De dónde sale Eso hombre Llevando una casa Al altar? Diciéndole a la esposa Y la esposa Diciéndole ¿Y ahora dónde vamos a dormir? No sé Dios tiene algo Para nosotros Inconscientemente Inconscientemente Sabemos que Dios Tiene que Tiene un herencio Y es lo que Jesús le propuso En todo el Tico Una cosa Te falta ¿Pero qué hizo esa cosa? ¿Por qué no le dijo Tener una herencia? Porque él quería Que se le revelara Pero no se le reveló Al hombre Y se fue ¿Está listo entonces Para que nosotros Hacemos la herencia Que Dios tiene Para nosotros? ¿Por qué le traigo Este mensaje Esta noche? Porque vienen años Para disfrutar La herencia Son muy grandes Las cosas Que vienen En los próximos años Y el plan de Dios Es que la La torta La repartamos Entre todos Yo soy el primero Yo soy el primero Que quiero repartirla Con usted Bueno de hecho No hace falta Ni que yo la reparta Porque Dios El que le tiene que dar Le da Y ni yo puedo Estorbar a ella ¿O no? Pero yo sé Que hay un principio Para disfrutar De la herencia Y no solamente Por el hecho De beneficiarme De la herencia De Dios Sino También porque Necesitamos Por ejemplo Una de las cosas Que Dios puso En mi corazón Es la salud Por eso Él dice Yo he venido Para que tengan vida Para que la tengan En la abundancia Parte de la herencia Pero yo tengo Que renunciar A una parte De mi vida Venir y decirle Papá Acá está la parte De mi vida Hay gente Que no quiere renunciar Y usted le dice Escuchame Pero tenés que estar En Dios Bueno pero Yo Yo creo que Con un día a la semana Me basta De congregarme Lo digo No quieren renunciar A una parte De la vida Quieren hacer Solamente Hasta un límite Y no quieren ir más allá Mire si estuviéramos Todos esta noche ¿Sabe la gente Lo que se ha perdido Esta noche? La llave Para entender El por qué No viene la herencia De muchas gracias Si ese es el tema De la noche No es esos mensajes Carjados De revelación Es un mensaje sencillo Pero está Arriba de la mesa La herencia El destino De nosotros El sentir Imagínense Correr la carrera Por nada Diga conmigo La herencia ¿Cuánto estamos Listo a pelear Con la herencia? ¿Está listo A pelear Con la herencia? Yo quiero que Ahí donde usted está Con su manito En alto Al fin y al cabo Este misterio Consiste en una cosa Que la vamos a decir Esta noche Delante del Señor Póngase de pie Un momento Póngase un manito Todos los que quieren La herencia O los que queremos Disfrutar de la herencia Yo sé que hemos Avanzado Pero Es muy grande Lo que estamos Diciendo esta noche ¿Amén o no? Levante su manito Por favor Levante su manito Y dígale conmigo Estas palabras Señor Jesús Ahora entiendo Que tu herencia Está gravitando En el aire Yo sé Que tú me has señalado Para ser tu heredero Pero también sé Ahora entendí Claramente Que tú tienes Que ver algo En mí Que herencia Es la que yo quiero Y yo esta noche Quiero definir Mi vida Estoy dispuesto Estoy dispuesto A definir Mi vida Para siempre Yo quiero Mostrarte Esta noche ¿Qué es lo que yo quiero? Estoy dispuesto A mostrarte En los próximos días Semanas Lo antes posible ¿Qué es lo que yo quiero? Yo sé que tengo Una herencia En ti De hecho Dice tu escritura Que nosotros Los sacerdotes No tenemos Herencia Entre los hombres Tenemos una Específica Que viene De ti La herencia Para los santos Que es mejor Que cualquier Otra herencia Yo con mi mano Levantada Señor Esta noche Quiero decirte Que quiero Tu herencia Dime El paso Que tengo Que dar En el evangelio Porque yo Quiero Tu herencia Yo quiero Tu herencia Yo quiero El ministerio Quiero Trascender En el evangelio Señor Y estoy dispuesto A poner A tus pies Lo que tenga Que poner A tus pies Oh Dios Tenga su mano Levantada Por un momento Y déjelo A Dios Que le hable Al corazón Hay una herencia Papá Para mi Yo te quiero Mostrar Que por sobre Todas las cosas Amo tu herencia Por eso Pablo decía Que lo material Que las cosas Terrenales Para él No eran Lo más importante Teniéndolas Por basura Hay una herencia Señor Queremos Mirar la herencia En esta noche Con los ojos Del Espíritu Sabe Que yo Quiero orar Mientras Usted Tiene Su mano En alto Yo necesito Que Dios Te muestre La herencia Que tiene Para tu vida Porque hay gente Que no lo cree El Rey David Dice Hubiera desmayado Si no hubiera Sabido Que vería Tu gloria Ningún hombre Podrá ir más allá Si no sabe Lo que Dios Ha preparado Para él Pero Dios Quiere mostrártelo Esta noche Dios Quiere mostrártelo Lo que tiene Para tu futuro Tu ministerio Tu casa Tu matrimonio Tus hijos Tu iglesia Dios Quiere mostrártelo Oh Dios Oh Padre Muéstrale a tu pueblo Esta noche Muéstrale a los hombres Y a las mujeres La herencia Que hay para ellos Padre Te ruego En esta noche Que lo muestres Hay hombres aquí Que necesitan saber Para que han nacido Hay mujeres aquí Que necesitan entender Cuál es tu misión Con sus vidas Oro para que lo vean En esta noche Oro para que lo vean Padre Padre Oro para que lo vean Oro para que vean Lo que viene Oro para que vean Lo que tú tienes Oro para que vean Señor Señor tu plan con ellos Tu propósito Tu sueño Y tu proyecto Oro para que lo vean Oro para que lo vean Oro para que lo vean Que lo que están Que lo que están viviendo No es casualidad Que vamos camino A recibir una herencia Padre Muestra aquella familia Muestra el ministerio Aún Muestra a los hijos Que vienen Oh Dios Padre Padre Los que han perdido La esperanza De una herencia De gloria Los que se habían Rendido Padre En esta noche Yo declaro Tu palabra Sobre todo Aquellos que bajaron Los brazos Que dijeron No hay herencia Para mí Señor Como habrán Que siendo Ya viejo Padre Lo llamaste Para heredarlo Todo Oh Dios Él está aquí Esta noche Herencia Herencia De Jehová Oh Padre Tu presencia Está aquí Tu presencia Tu presencia Hay gente Que cree Que no podrá Tener hijos Veo personas Que se han rendido Y no solo Estoy hablando De los del alma También estoy hablando De los biológicos Tu gloria Padre Está aquí Prepárese Para recibir Herencia Prepárese Para recibir Herencia Porque solamente Esta noche Tiene que tomar Una decisión En su espíritu Dígale Dígale En esta noche Con su mano En alto Mi herencia Por tu herencia Mi herencia Por tu herencia Padre Oro por la vida De esta mujer Esta mujer También Trajo su herencia A tus pies Oro por su vida Oro por su vida Porque en su decisión Ha bendecido Hasta sus nietos Que todavía No han nacido Pero serán benditos Por una decisión De una mujer Cuando rendiste Tu herencia Dice el Espíritu Santo Bendijiste A los que estaban Aún en los lomos Padre Trae tu gracia Y tu gloria Sobre tu sierva Esta noche Esta nación Y tu pueblo Señor Promatica Y Tocoromo Sacara Mandara Envuelve La Padre Dale más Dale más Dale más Dale más Oh Él Quiere repartir La herencia Con sus hijos Esta noche La herencia Entre sus hijos Yo quiero Que toda la gente Que está dispuesta A hacerlo Participar A Dios Para hacerlo Decidir A Dios En el momento Que Dios Lo disponga De su herencia Para recibir La herencia Del cielo Vengan al altar Que yo quiero Hacer una oración Por los herederos Por los herederos Por los herederos Por los herederos Dígale con su mano En alto Señor Esta noche Entiendo Tú no me tienes Que mostrar Nada Yo te lo tengo Que mostrar Todo Mi herencia Está en tus pies Esta noche Definitivamente Mi herencia Está en tus pies Esta noche Yo quiero Mostrarte Que yo amo Tu herencia Que tu herencia Me la voy a llevar De la tierra Pero la herencia Natural Quedará aquí Por eso Yo quiero En esta noche Tomar una decisión En mi corazón Mi herencia Por tu herencia Dígale con sus palabras Puedes disponer De mi vida Delante tuyo Padre Estoy esta noche Disponde Soy todo tuyo Soy todo tuyo Soy todo tuyo Soy todo tuyo Quiero decirte Como te dijo El hijo Todo lo mío Es tuyo Y todo lo tuyo Es mío Dígaselo Todo lo mío Es tuyo Y todo lo tuyo Será mío Todo lo mío Es tuyo Y todo lo tuyo Es mío Todo lo mío Es tuyo Todo lo tuyo Es mío Padre Padre Todo lo mío Es tuyo Y todo lo tuyo Es mío Soy todo 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 Dios Todo para ti Quiero saludar mi herencia esta noche, Padre Quiero saludar mi herencia porque yo sé que viene Yo sé que viene Yo sé que la he retenido, Padre, pero viene Esta noche se van a destrabar herencias Y también literales Veo gente que tenía herencias trabadas Pero no venían, dice Dios Porque ibas a hacer lo incorrecto con ella Pero en esta noche yo te estoy mostrando Cómo se maneja la herencia Voy a destrabar esta noche herencias Voy a destrabar herencias Voy a destrabar herencias esta noche Voy a destrabar herencias esta noche Usted ministerialmente tiene que recibir una herencia Si usted es hijo de esta casa Usted tiene que recibir la herencia Si usted está bajo estas Bajo este árbol Si usted come el fruto de este árbol Usted va a recibir la herencia de esta casa Prepárese para recibir la herencia Prepárese Porque un manzano no puede dar peras Prepárese, prepárese Prepárese su corazón Para recibir la herencia de la casa Usted es manzano Usted es manzano de Dios Usted es como el libro de cantar de los cantares Bajo la sombra del amado me senté Y su fruto fue dulce a mí para dar Usted nació para llevar herencia Y no va a llevar cualquier herencia Dios me ha dicho Que nos dará naciones por herencia Usted no podrá llevar menos Usted no podrá llevar menos Naciones por herencia Déjelo a Dios esta noche Dale lo que es suyo Por muchos años usted le pidió a Dios Que quería trascender en el Evangelio Y Dios te dice esta noche Te he bajado la llave a tu ministerio Te he bajado la llave a tu llamado A tu familia Al sentido de tu vida definitivo Te he confrontado con una palabra apostólica Quiero abrazar tu herencia Padre Quiero abrazar tu herencia Padre Quiero abrazar tu herencia Y mujeres Que podemos aprovechar este momento Para pedir perdón al Señor Porque se han aferrado a cosas Algunos se aferraron a cosas humanas Y ellas Y ellas Te fallaron Otros se aferraron a cosas materiales Y ellas se escaparon de entre las manos Pero en esta noche ahí donde usted está Dígale tú eres mi herencia Padre Tú eres mi herencia Esa forma de pensar me ha traído hasta aquí Yo esta noche Te quiero pedir perdón Porque no había entendido esto Tan grande Pero no me quiero ir de esta noche De este lugar Sin llevarme lo que es mío Sin llevarme lo que es mío Mi herencia Mi herencia Tómese un momento ahí Usted y el Señor Porque Dios va a hablar a tu corazón esta noche En esta noche va a pedir Dios Deje lo que le hable Deje que Él le hable esta noche Dígale ahí con sus palabras Tú sabes que lo mío es tuyo Quiero que usted sueñe en Dios Hay gente A las que nos gustaría decirle Todo lo que Dios va a hacer con ellos Pero el Espíritu Santo No nos deja ir más allá Solamente 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 Él Puede hablarlo a tu corazón Trayendo una convicción Y un pantallazo De lo que Dios quiere hacer con tu vida Señor Señor Hay gente aquí Que bendecirá naciones Hay gente aquí Que tú le has amado Y le has revelado Cosas que no le revelaste nunca a nadie Ese es tu amor por tu pueblo Señor Señor te amamos Te amamos Te amamos Jesús Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo En el nombre de Jesús Te amo Padre Te amo Te amo Jesús Te amo Jesús Señor Señor Mi herencia por tu herencia Queremos honrarte esta noche papá Mi herencia por tu herencia Queremos honrarte Queremos honrarte Queremos honrarte Quiero que mientras adoramos Mientras adoramos Los que creen Que hay una herencia esperándonos Prepárenle una ofrenda para Dios esta noche Los que están convencidos De que hay una ofrenda De que hay una herencia Esperando por nosotros Esperando por usted Tome su Ofrenda Donde usted esté Donde usted Dígame amén Cuando tenga su ofrenda En sus manos Padre Oramos Oramos Señor Para traer La ofrenda Correcta Al altar Oramos Dios mío Para que mi ofrenda Sea De olor Fragante Amamos Tu herencia Padre Y sabemos Y sabemos que hablar De herencia Es algo entre hombres Estamos listos Para pelear Por la herencia Queremos bendecir Tu nombre En esta noche Con nuestras ofrendas En el nombre Poderoso De Jesús Gracias 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 Amén Puede pasar Puede pasar Por la herencia Es mi amor Tú y esta enfermedad Llevaste ese mundo tu existencia, me acerco a ti, que puedo hacer, que puedo decir, que ofrezco mi corazón, completamente a ti, aquí estoy, con manos alzadas, vengo puesto, todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti, entrego tuyo, soy Señor, aquí estoy, con manos alzadas, vengo puesto, todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti, entrego tuyo, soy Señor.